Hola amigos, soy Daniel Mundo Animal y hoy estoy muy 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 contenta muy contenta porque he recibido estos regalitos estos regalitos de amazon ya sabéis que tengo una lista de amazon que está en la descripción del vídeo que podéis si queréis hacerme un regalito queréis salir en un vídeo queréis que os salude queréis que queréis venir incluso aquí a ver todo esto bueno lo que queráis puedo nombrar vuestro canal lo que sea bueno no me enrollo más porque esto va a ser el protagonismo de maría graciela hernández así que maría graciela hernández de verdad que muchas gracias muchísimas gracias porque me has regalado estos premios para los roedores no para ti no es lo siento es para los roedores no para ti no lo siento mira está llevan la boca lleva en la boca uno pero no es de estos es de los suyos y este pienso que es de degú y chinchilla es de cundipide naturalis así que muchísimas gracias un fuerte muy abrazo un abrazo muy fuerte muchos besitos y bueno ya sabes que como estuvimos hablando que puedes hablarme por whatsapp es el que quieras y ya quedaremos que ya me dijiste que querías venir aquí y haremos un vídeo sobre ello así que ya vendrás y miras todo te enseñaré todo y haremos un vídeo así que ya nos vemos gracias guapa varias cositas en este vídeo una voy a enseñaros la cara sucia de los animales porque nosotros siempre veis todo limpio cuando yo hago los vídeos está todo limpio entonces hay muchos niños porque no saben que las cosas tienen sus responsabilidades y que hay que limpiar mucho pues os voy a enseñar cómo está todo ahora después de tres días sin limpiar hay que limpiar eso está claro que limpiar todos los días días y día no pero no dejarlo tanto así que os voy a enseñar pues por ejemplo cómo está la jaula de de estos que lo ensucian todo que ahora lo pongo limpiar todo mira cómo está de sucia los barrotes que me cagan ahí bueno pues esto hay que limpiarlo todo claro no es sólo tener animales y jugar con ellos no es limpieza limpieza y más limpieza la jaula de los herbos mira están aquí todos están esperando la comida pues está pues todo un poco sucio lleno de cagadas cagadas por aquí miradas esto todo eso por aquí limpiarlo todos los días no el sustrato este esto todo esto todos los días no se cambia se cambia sólo una vez al mes pero todo esto son las maderitas que están llenas de esto de polvo las maderitas llenas de cacas de pipis hay que hacerlo con vinagre y con un producto especial que tengo para los hongos y todo eso pues no sé qué más el hamster el hamster pues aquí huele muy mal hay que limpiarlo todo hay que limpiarlo huele muy mal bueno pues esto está súper sucio que quieres quieres un premio quieres un premio si te ha te doy un premio un momentito de espera 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 que espera que te doy un premio pero salte de ahí mira te voy a dar un premio de maya graciela mira 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 lo que te voy a dar pero que sepas que es un moreno que te huele mucho la jaula y en lo que te voy a dar mira 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 qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno está qué bueno ala ala todo la batoncida qué bueno no te cabe no sabes si pones el lavazo no comérselo si es que no te cabe si tienes que morderlo bueno pues para que sepáis lo sucio que está todo todo sucio aquí no porque aquí por ejemplo esto sí que lo hago una vez cada dos semanas una vez al mes incluso porque los acuarios están muy maduros pero bueno todo en general pues hay que limpiarse y ahora luego cuando subimos arriba que vamos a subir arriba también para para ponerlo las chinchillas pues también nos lo enseño como está porque aún no me acabo de levantar y aún no limpia de nada quien quiere otro premio venga va que tú te veo aquí otro premio para ti este que eres un premio este este estoy aquí estoy aquí no vosotras no es pastiche un premio pastiche pastiche toma corre que te lo quitan no vosotros ya habéis comido no se lo quitará no dejadles a stitch bueno y otra cosa que vamos a hacer ahora es prepararlo todo porque la semana que viene nos vamos a la escoterraria y tenemos que preparar cositas porque se viene seguramente una pogona un getko y una rana parkman entonces vamos a preparar vamos a poner el terrario este vamos a sacarlo de ahí y lo vamos a poner aquí la idea es subirlo arriba junto con los otros terrarios pero como arriba hay que hacer agujeros en las paredes para poner una una especie de no sé cómo se llama una l y poder a ponerlo ahí arriba bueno ya lo explicaré luego que así no me claro entonces de momento como tengo mucha faena y todo pues no podemos hacerlo de momento lo dejaré aquí que aquí tengo enchufes le pondremos las luces un limpiarito por dentro lo dejaré arregladito este seguirá aquí porque aquí no hay nada esto voy a quitarlo luego qué más vamos a poner las las estanterías de la chinchilla que aún están por poner ya creo que están hasta mordidas por la chinchilla sí y luego también vamos a preparar el acuario este que tengo detrás que será para la parkman ahí a la palma la palma sí que tendrá que subirla arriba para que esté más calentita o bueno a lo mejor la pongo encima del terrario este porque como el terrario estará calentito pues le dará calor a la parkman que más que más a el terrario donde están los caracoles voy a quitar los caracoles de ahí que ya están hibernando también los voy a poner en un tupper y lo mismo que hicimos con los caracolitos pequeños haremos agujeritos y ya está y lo pondremos ahí y el terrario donde están los caracoles va a ser para el gecko así que manos en la obra venga bueno empezamos porque os cargáis que la cámara y venga ayudarme que tenemos que sacar esto de aquí y ponerlo ahí encima mentira empecemos por otra cosa porque si no no sé cómo voy a meterlo ahí tengo que quitar esto primero así que voy a quitar esto voy a quitar esto lo dejo aquí de momento y vale voy a poner a este topollillo aquí el topollillo va a estar ahí y aquí va a estar voy a quitar también esto pero pondremos por allá no puedo voy a dejarlo dentro de momento y luego ya lo pondremos allá arriba hostia ya está voy a limpiar un poco la mesa con qué no lo sé con una galleta con una galleta la galleta que te voy a dar voy a limpiar lo limpio como se ensucian las paredes enseguida eh de todo polines hola pues ya está hola topollillo mira topollillo dónde está ay mi topollillo voy a darte comidita que quiero verte ay mi topollillo ¿dónde estás topollillo? ¿tienes hambre eh? y todo el agua por el suelo y todo es que vente vente mira mira mmm sube pero sube sube aquí tenemos al topollillo eh la comida está aquí eh no me das ningún mordisquillo ay mi chico ¿qué pasa mi chiquitín? ¿eh? ¿qué pasa? que nunca te veo siempre estás durmiendo tiene unas patitas blancas el neguito con patitas blancas eh te vas a caer no te vayas para atrás no te vayas para atrás que te vas a caer ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué? sí, va a caer de cines con nosotros sí ¿qué pasa? quiere bajar ¿eh? va, pero toma te lo pongo aquí ya está esto libre ahora vamos a poner el terrario aquí para la pogona bueno pues ya está ya está aquí este de momento va a ser su sitio hasta que tengamos tiempo y lo subimos arriba junto con los otros pero de momento irá aquí aquí irá la pogona y aquí encima eh seguramente el terrario de la pagman o ya ponemos la pagman la subimos arriba no lo sé aún ya veremos se vienen muchas cositas nuevas aquí todo esto pues tengo que quitarlo todo limpiarlo hay que desmontar las lámparas estas porque a mí yo uso otras que a mí todas estas no me gustan si esto sí que no puede servir para para el terrario para este o para otro y bueno pues yo creo que vamos a empezar vamos a ponernos manos a la obra y voy a vamos a quitar las luces y voy a limpiar todo esto para limpiar todo esto voy a bajar la aspiradora con la aspiradora voy a aspirarlo bien y luego con un líquido desinfectante que tengo porque como aquí dientes se muere una pogona y yo no sé si es que esa pogona estaba enferma o qué pues hay que desinfectarlo todo bien entonces eso voy con la aspiradora a quitar todo esto y luego con el ese pues lo estufaré todo y lo limpiaré bueno pues voy a quitar las luces estas como cojones se quita esto esto es cosa de Oscar yo voy a por la aspiradora family friendly eh tú con las palabrotas yo he dicho una palabrota hombre que he dicho cojones no yo no he dicho eso como cojones se quita esto si si bueno vale luego se verá voy a por la aspiradora para aspirar todo el terrario porque se ve bien por dentro tú ves quitando las luces voy porque me voy pues nada que le he dicho a Oscar como sabéis yo me subo por esto y tú cambias las luces o mirad las luces aún están ahí vosotros creéis que esto puede ser bueno pues voy a aspirar mientras esto esto no aquí no hay más luz Dios Dios aquí no hay más luz espera es que es que soy tonta porque es que soy tonta porque no puedo quitarlos no que raro es que la madera se ve que se ha hinchado eh meándole ahí a a a que susto me lleva le mean la manta al stitch también cochinas Dios mío es que estas perritas están acostumbradas claro están mal encerradas y están acostumbradas a mear donde les daba la gana y cuando les venían gana entonces por muchas veces que las saque a la calle no hay manera con ellas las termino de sacar entran aquí y ya están meando aunque sean gotitas ellas tienen que mear aquí dentro y es demasiado demasiado menos mal que solo mean aquí en esta parte y en unos empapadores que tengo arriba y allá en la otra parte porque que si no sería una locura si pero mojón te han dejado mojón allá arriba yo lo he visto lo que pasa que no lo he podido recoger allá arriba donde al lado de los bromastix ah si si es que esa habitación y esa habitación también es su váter es un váter no dentro de la habitación no lo que es fuera al lado ahí si ahí eso es su váter también es que tiene muchos váteres ellas esto está muy guay porque tiene tienen ahí para esconderse ahí abajo para trepar por dentro esto está hecho con por spam lo que pasa es que por el tiempo pues se ha ido la pintura que tenían pues se ve que había pintura o algo y se ha ido yendo toda y esto también es por spam hay que limpiar el cristal si si hay que limpiarlo todo bien desinfectado todo ya no sé si le pondré sustrato o pondré una una tela de estas verdes que son para los reptiles no sé ya veremos porque como conforme está creo que le pegará más el sustrato que la tela verde pero al que hay cosas que voy a poner la tela verde vale pues esto ya estaría ahora lo que tengo que hacer es buscar el desinfectante y desinfectar y desinfectar todo y tú mientras ves poniéndolas quitando las luces esas a ver si ahora cuando bajo ya están a ver si puede ser seguro que no bueno pues ya Oscar ha decidido a poner los cables todo bien puesto aquí tenemos las post y aquí la high voy a ponerla para no perder la costumbre aquí tenemos la high esta para mí no lo he dicho esta para mí es una de las mejores la high y la sport ya sabéis que lo como todo en reptil solar lo mejor para mis bichitos no me rompas eso que tengo aquí bongo no lo he dicho lo he sacado no me rompas eso antes ha entrado dentro quieres entrar dentro también ahora no verdad pues date quietecito vale pues ya estaría vamos a enchufarlo las dos cosas a ver como va a ver si va bien vale pues ya tendríamos el terrario está la high descava poco a poco se va calentando poco a poco y ahora cuando se caliente más hará más luz bueno pues ya tenemos las luces puestas para la pogona ya se puede ver bien el terrario por dentro como está hará falta poner la arena esa que se hace como como fango para ponerla por aquí encima para que el corcho este no se suelte entonces compraré un paquetillo y lo haré todo con eso lo haré todo con el con eso de fango y así eso no se soltará ya está ahí todo medio suelto y bueno ahora lo que voy a hacer es desinfectar aquí está esto que no quería poner la luz aquí porque esto estaría demasiado cerca de la luz y no entonces ahí hay muchas cosas que ya se han lavado me falta desinfectarlas también voy a desinfectar los dedos con que desinfecto yo desinfecto con esto que es un desinfectante que lo utilizan los veterinarios que se mezcla con agua y no hace falta luego aclarar ni nada es solo pulverizar un poco ya te quita te quita todas las bacterias y todo lo que lo malo que hay por ahí bonito así que vamos a llenar esto y pulverizamos por ahí dentro y tengo que limpiar los cristales también y poner aquella decoración y no sé dónde apoyarme Dios mío ¿dónde me apoyo? Bonquito no me gusta que estés tan cerca de los químicos no sale así que sale apretando un taponcito pero tú que tienes que escodeñarlo todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! mira bonquito saluda a la cámara venga di algo venga haz el pan que te comes ya está todo desinfectado tú también ¿qué haces? ¡uh! ahora vamos a limpiar los cristales que están súper sucios yo tenía para limpiar los cristales no sé por dónde pero como tengo vinagre aquí con vinagre también se queda muy bien así que voy a limpiar con vinagre y con papel ¡Gracias por ver el video! 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 Como has hecho antes Uy, que limpio se ha quedado O sea que por aquí Y por aquí Y ya veremos ¿Qué clase de sustrato le compro? No sé aún si le pondré La tela esa verde que se pone en el fondo Que simula césped Que no es césped Ya veremos si pongo eso O le pongo alguna arenilla o algo Como lo que tienen los uromastics No lo sé aún Así que voy a poner dentro las cositas Y ya por luego las que teníamos otra vez Es por ver cómo queda Para Por ejemplo aquí Para que tome el sol Esto por ejemplo Lo pondríamos aquí Que es la zona más fría Para que duerma ahí dentro si quieres Y no sé Por ejemplo Aunque si encuentro alguna que hace Otra de tronco Pues ya veríamos Si pongo A ver Voy a ponerlo de otra manera No No Me gustaba más Voy a entender las luces Y a ver cómo queda No me fío de él ni un pelo Bueno Pues más o menos quedaría así A falta de ponerle un sustrato Y ya veremos Qué más compramos allí De decoración Pero más o menos Ya está preparado Para cuando la tenga Ya poder ponerla A la pogona No Está más chulo porque tiene mejora Claro Si, compramos más tronquitos y más cosas También tengo que arreglar los de los Suromastix Así que bueno, pues ya está Y los cristales han quedado más o menos Los de abajo están limpiados Hostia, es verdad, los de abajo están limpiados Bueno, de igual, ya los limpiaré Ya no tengo tiempo Ahora vamos a preparar el otro terrario Bueno, pues ya tengo aquí preparado para la pogona Así que voy a desenchufar Y ya cuando venga la pogona, voy a meterla y ya está A veremos qué pogona me gusta a mí Ya venimos Voy a desenchufar Vale, ya tenemos una cosa preparada Ahora tú te vas ahí dentro, ¿sabes? ¿Sí? Te vas ahí dentro Con Kira Ahora venga Muy bien Y nosotros nos vamos arriba A preparar Para poner los caracoles en el otro sitio Y a preparar el terrario para el gecko Que para el gecko no tengo absolutamente nada Tengo que comprar todo allí Así que solo vaciarlo Meter los caracoles en el tupper y ya está Bueno, pues ya está esto más o menos arreglado Ya hemos vaciado Aquí queda donde estaban los caracoles Ya lo he limpiado más o menos Y ya preparado para ponerle Que voy a ponerle un sustrato de esos verde Que no sé cómo se llama ahora Que es para reptiles, que es verde Luego le hará falta una cueva húmeda Una cueva seca Y los comederos con el calcio Para los tenebrios Y ya está Y... Ah, sí Y la manta térmica, claro Que se pondrá La pondremos allá abajo Y ya tendría Y unas rocas Y unas ramitas Para que se pueda subir Y ya tendríamos preparado esto Pero como lo tengo que comprar en la boterraria Pues hasta que no vaya No puedo arreglarlo Ya he puesto aquí los caracoles Los tengo aquí Están los dos comiendo Estaban durmiendo Pero al cambiarlos Se han despertado Y ahora están comiendo Están, pues, de categoría Ahí Porque la verdad Que ya no son muy activos Y se comen Y se van a dormir Aquí tienen su Covecita Que la tenían allí Que a ellos les gusta meterse ahí dentro Bueno, les gusta meterse ahí dentro Al grande Porque el pequeñito lo que hace Es enterrarse todo dentro del sustrato Que me ha costado Para encontrarlo He tenido que sacar primero la arena Porque me ha costado un mogollón Encontrarlo Para los que no sepáis Estos son achatina, achatina tigre Los voy a poner aquí Pero los voy a poner debajo de estos Estos se quedan arriba Porque son más pequeños Y así Y los tengo más A la vista A ver Si encontramos alguno Porque se esconden Se esconden De normal Por aquí No, si estos también Se esconden muy bien Claro, como ya saben Que yo sé Que se esconden ahí Pues ahora Se han ido a otro sitio Y no los encuentro Ah, mira que hay uno Mira ¿Has crecido? Mira como han crecido Con los pequeñitos que eran ¿Es burbujita? Sí Esta burbujita Cactus Y Yo no me acuerdo de la otra Siempre se me olvidó una Y la otra es Para regalar A tú que me estás viendo Bueno Vamos a Dejarla Bueno Pues que sepáis Que las otras tres Están por ahí escondidas Pero no las voy a sacar La voy a dejar aquí En la comidita Suéltame 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 Mira ¿Qué quieres? ¿Zanahoria? ¿O prefieres El otro? Bueno Yo te dejo ahí Lo que quieres comer Comes Ahí está Una zanahoria Oh Se cae Zanahoria O calé Lo que quiera A comer Me parece que ¿Quién le gusta más el calé? ¿Eso Es como El brocoli? No Eso Es como Una hoja Es una hoja de Es una hoja de calé Es Tiene mucho calcio Es muy bueno para Para Animales que necesiten calcio Por los laterales Está lleno de agujeritos Ahora Pues Adiós Turbo y Diesel Voy a encerraros Y ahí os quedáis Quema Uy quemando Quedando O comiendo O lo que queráis Ahora Lo tenéis SITIO NUEVO Y estos van Aquí Los pongo aquí Porque están Más cerca de los terrarios Y sale calor De ahí Y entonces Los calienta Y estos Ya también A encerrarlos Este también Pesa menos Porque tienen Menos sustrato Eso como son Más grandes Les he puesto Más sustrato Porque se encierran Ahí Ala Pues ya están Y aquí El gecko Y aquí La pacman Lo tengo todo ya Y el terrario De abajo De la pogona Irá aquí arriba Aquí lo que haremos Es que Allí en la pared Engancharemos Una L de esas Para poder Tirar el terrario Ense Hacia la pared Y entonces El otro terrario Vendría desde aquí También Hasta la pared Que también Pondríamos otra L Entonces ya Cabrían los dos Terrarios ahí La pogona Estaría aquí también Pero ahora De momento Lo dejamos Así Mira Mira quién va a comer Mira quién está Comiendo calé Bueno Estaba Te había visto A ti Y ya se va Hola Espiro Arriba A tomar El solecillo A estos también Os voy a comprar Mucha decoración Y muchos troncos Para ponerles Allí en la pared Voy a comprar De todo Para ponerles Que tienen esto Muy Muy despejado Y no me gusta Me gusta Que tengan más cosillas Para que puedan Subirse por donde quieran Si me lo rompes Ya sabes Ya sabes lo que te toca Como la última vez Sí No quiero Que no sé yo Si lo habrá roto Madre mía Pues algo de vidrio Soltado Sí Por ahí Sí No No voy a ver Que cortarás Ay señor Es que Es que no puede ser contigo Pero es de ahora O ya está No, no Eso es del golpe Que tú le has dado ahora Mira 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 Del golpe que le has dado ahora Es que no puede ser contigo Mirad Donde tiro yo el vidrio Y este La basura Es que Está muy mal Cariño Pero es que no miras Por donde vas Que te lo cargas todo Yo no Te lo cargas tú La Nada más traer el terrario Que veníamos de la expoterraria Bajando las cosas del coche Era muy tarde No sé si llegamos a las 12 o la 1 De la madrugada Estaba El terrario En el coche Y yo digo No sacamos Sacamos A los animales que llevamos Y ya está Todo lo malo Vamos en el coche Y al día siguiente Ya lo sacamos Pues nada Abro la puerta Abro el terrario Cojo las cosas No sé lo que se pone A buscar a Oscar por ahí Que me mueve el terrario Más hacia afuera Cierro la puerta Bom Terrario Terrario de hacer la ¿Fue este? Sí, este Hostia Buscamos la otra vez Sí Nada Que se rompió todo Creo que fue un lateral de estos Todo roto Y un disgusto que pa' qué Nuevo Acabado de comprar Y así que Esa semana mismo Tuvo que ir Oscar A un cristalero A que nos cambiaran esto Menos mal que no nos cobraron mucho Así que ahora ya casi Se lo he cargado otra vez Bueno Pues ya está Ya está todo preparado Para la semana que viene Así que ya veremos Los bichitos que me traigo Bueno Pues ya me despido De todos vosotros Un saludo A los miembros del canal Que me ayudáis mucho Y un abrazo para todos Un beso muy fuerte Y hasta otro video Mi amigo Hasta otro video Hasta otro video Mi amigo Hasta otro video Amigos Ellos son nuestros amigos Y queremos conocerlos Saber qué cosas les alegran Y cómo cuidarlos En Sonia Mundo Animal